Esta medida es a nivel nacional, esta es una medida que la toma UTA por una falta de aporte que debe hacer la FATAP, que aquí tengo la nota, que le dirige al Ministro, al Secretario de Trabajo, Jorge Triaca. Ustedes saben que hay un subsidio, que la provincia ya lo ha pagado a ese subsidio y ha cumplido, han pagado los sueldos, pero la recomposición salarial no se puede llevar a cabo porque justamente hay otro aporte que lo tiene que hacer la FATAP, es decir, la Cámara Empresarial del Transporte. Entonces ese aporte, en esta nota que ustedes tienen aquí a mano, le dice la Cámara Empresarial al Secretario de Trabajo, Jorge Triaca, que ese aporte no lo van a hacer. Y con ese aporte va a la recomposición salarial que hoy lo están pidiendo los trabajadores. Por eso la medida de fuerza es determinada por UTA Nacional. No lo van a hacer porque justamente uno de los pedidos que hace la Cámara Empresarial le pide al licenciado Triaca que vea la forma de agilizar o tramitar este subsidio para poder, porque ante la imposibilidad, dice textualmente, ante la imposibilidad de llevar a cabo las recomposiciones salariales. Ese aporte lo tiene que hacer, que quede claro la Cámara Empresarial del Transporte, que no lo está haciendo, por lo tanto los trabajadores no están recibiendo la recomposición salarial. El subsidio que la provincia ya ha cumplido, ya lo ha pagado, por eso han cobrado los sueldos. Bueno, estamos esperando las decisiones, o sea, cuál es lo que va a decidir la organización gremial. Todavía no nos han hecho tan expectativas. A ver si hay alguna medida de salida que pueda determinar entre el ministro de la Nación. Yo calculo que debe ser así porque no nos han hecho ninguna presentación todavía el gremio. En ese sentido, solamente se hizo la acta del día viernes. Bueno, yo tengo entendido que esto ya lo resuelve la organización a nivel nacional. La toma la organización a nivel nacional para todo el país. ¿Qué le manifestaron el viernes en la reunión? No, la audiencia yo no estuve presente porque justamente tuve otra reunión. Lo tuvo el subsecretario, el doctor Acef. Pero, bueno, están en esa situación. Saben que las organizaciones gremiales todas dependen de las decisiones de la conducción nacional.